¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Mini Remastered 60 by DDA y como dice el título de este artículo noticioso, un clásico de altas prestaciones bueno, como sabemos este artesano automotriz británico está de regreso con una versión bastante especial que rinde homenaje a los 60 años del Mini original que como sabemos originalmente se fabricó de parte de la British Motor Company pero después fue fabricado por otras compañías automotrices también británicas tales como Morris Garage, también Rover, Austin, también Leyland entre otras y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, David Brown Automotive es un especialista automotriz británico dedicado a desarrollar productos artesanales bastante especiales y su último trabajo no podría ser menos porque aprovechó el cumpleaños número 60 del Mini original para crear una edición de alto rendimiento por ahora se van a tener que conformar se van a tener que conformar con un par de imágenes como modo de teaser lanzada de un Mini Remastered del que únicamente van a producirse 60 ejemplares uno por cada año acontecido desde que se revelara el modelo original en el año 1959 los detalles de esta máquina clásica permanecen en secreto aunque se sabe que esta empresa británica se asoció con el especialista en clásicos Ocelli que desarrolló el bloque de aquel modelo de finales de los años 1950 bueno, estas fueron las palabras del CEO y fundador de DBA o sea, David Brown tal cual se llama esta persona al igual que su empresa y estas fueron sus palabras que vamos a revisar a continuación estamos muy emocionados de anunciar esta nueva asociación pionera con Ocelli somos expertos en diseño e ingeniería de automóviles mientras que Ocelli se suma a nuestro conocimiento combinado como especialistas a lo largo en perfeccionar el rendimiento modelo de competición el Mini Clásico tiene una rica herencia de carreras y nuestro nuevo ejemplar que se revelará en su totalidad pronto ofrece a los clientes otra razón más para querer tener un Mini Remastered ahora que también estamos atendiendo el mercado de rendimiento bueno, como sabemos este DBA Mini Remastered se considera uno de los mejores ejemplos del modelo clásico del Mini porque cada máquina necesita 1400 horas para estar por completo con respecto al automóvil original estas remasteredizaciones creadas por esta empresa británica tan solo comparten el motor y la transmisión aunque el primero fue reconstruido completamente para tener como potencia total 94 caballos siempre y cuando el cliente estuviera dispuesto todo hace indicar que esta nueva versión de alto rendimiento va a tener prestaciones mejoradas porque su profulsor aumentó su cilindrada hasta tener 1,4 litros y ahora está acompañado con dos carburadores SCU así como una caja de transmisión de tipo manual de 5 velocidades, 5 marchas la suspensión y los frenos también fueron mejorados y las llantas son marca NK de 13 pulgadas montadas sobre también unos neumáticos que son de alto rendimiento bueno, esto fue lo que dijo Michelle Gray no, Michelle Gay que es la directora de venta y marketing de la compañía David Brown Automotive que son, cuyas palabras son estas estamos muy contentos de tener los primeros ejemplares del Mini Remastered Ocelli Edition casi listos para salir a la carretera o al circuito de carreras junto con nuestro socio ingeniería Ocelli estamos comprometidos a asegurarnos de que esta versión de alto rendimiento de Mini Remastered sea el paquete completo por lo que junto con los desafíos relacionados con la pandemia este modelo ha estado en planificación durante más tiempo lo habitual pero solo para permitirnos perfeccionar el mejor paquete de coches urbanos preparados para la carrera bueno, como sabemos esta empresa inglesa va a ofrecer una serie de colores únicos y varios atuendos de carreras con sus respectivos cascos bueno, aparte de poder elegir entre versiones de 2 o de 4 asientos aquellos que prefieran la variante Vivi Plaza se van a beneficiar de buckets y también con una jaula antivuelco los primeros ejemplares las primeras unidades van a estar disponibles a finales de este presente mes de abril y su precio será de 114 mil euros algo así como 112 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao